...imprecindiblemente mantener el escor a su favor al término del partido para clasificado juntos universitarios jugar un tercer partido. En caso de que ello se produzca, se querrá sin caer en los dos puntos, habrá empatado el primer lugar con universitarios. El tercer partido, el encuentro de definición, se jugará en Montevideo o en Santiago de Chile. Que ellos habrá de determinar mañana en una reunión que se habrá de realizar en Santiago de Chile justamente. De producirse entonces ese tercer partido, Canal 13 tendrá sumo gusto en llevarles a ustedes las imágenes de lo que se produzca en ese encuentro de decisiva importancia para la clasificación del equipo argentino. Bozolino, árbitro internacional, realiza las funciones de juez de élite. Se acerca Coereza, Martín, Perfumo y Rodríguez con Berta. La sonrisa de Coereza, del que entiende el problema. Todo el equipo de Racing ya está en la cancha. River Plate todavía no aparece. Arias, se debe falsitar desde abajo el nerviosismo de la tribuna ya. Bueno, un nerviosismo que realmente fue muy, muy grande al principio. Ahora yo diría que la gente de Racing, comenzando por lo general muy parco y sobrio Pizzuti, se ha tranquilizado bastante. Nosotros le tuvimos pegaditos a ellos en el banco durante el primer periodo y le puedo asegurar a usted y a los señores televidentes que había, bueno, bastante intranquilidad. No solamente en el señor Pizzuti, sino también en los suplentes, en Mori, que de particular siguió el partido también pegadito a nosotros, y naturalmente en toda la gente que rodeó allí al técnico y a los jugadores de emergencia. Ya se produce el reintegro de River Plate al campo de juego. Un solo cambio se ha producido en el partido. Salió Cruz en River Plate siendo reemplazado por Pizz, que tiene el número 17. Bueno, Julio, no sé si usted y creo que los señores telespectadores también podrán advertir la indumentaria, de alguna manera hay que llamarla que luce, el excéntrico Hugo Gatti, que por otra parte es un excelente arquero de River Plate que hizo 45 minutos iniciales muy buenos. No hay duda que Gatti refleja su gran personalidad inclusive en eso. Los dos hombres que han diagramado el partido conversando. D'Amico y Pizzuti. Y será Racing, a través de Cárdenas, el encargado de movilizar la pelota. Ya está. Segundo tiempo en marcha. Martín. Basile. Maggio. Ubillas. Y Basile para atrás. La pierde Basile. La algeval oriental. Pelotazo para la liana. Dale perfumo. La liana con la pelota. El saco para Pérez que no entiende. Dejas y Basile. Martosas para River Plate. Guzmán. Delembro. Deite. Deite. Belén. Deite. Matosas le dice que pase a Cubilla. Pasó a Cubilla. Un toque para Morcillo. Cubilla. Listo. Listo. Maggio. Adelantado. Dominici. Basile. Maggio. Dominici. Cubilla. Maggio. Retrasado. Busca a César. Está Martín totalmente libre como para ser el iniciador del juego. Se coloca Parenti y Picarrulli también. Parenti el que recibe. Se va Parenti abriéndose claro el mismo. Buena cortada. Y Torvaldo dándole a Guzmán. El saco es para Vieites. Vallo. Matosas. Rectificó su error. César con Chabay. Basile. Matosas buscando Morcillo. Dominici. Guzmán. Morcillo. Matosas. El que lleva es Raffo. El pique de Maggio. Va entrando Cárdenas. El cierre de Guzmán. Que cae. Y Gatsy siempre atento. Delema. Guzmán. Pero no alcanza. Quitó Perfumo. Delema. Que recibe Cárdenas. Y el agede. JJ habilitando a Maggio. Se va Raffo por la izquierda. Y da Maggio. Y ya sin preocupadamente levanta sus manos y manda al corte. Lalalala. ¿Qué? No. ¿Qué? Now. Los dados de Binkum. Amén. Cárdenas el encargado el encargo de los corners en Racing. Sale Gatti Había carga ilícita contra el golkeeper de River Plate Matosa Vallo Escapa la liana Chabay que se reencuentra con su lugar dándose la ace Martín vuelve a estar sola La pide a Rulli Martín Está Cárdenas por esperar Espera y recibe Escapa frente a Guzmán Lo eliminó Buen perfil, abarco Lista, Borcillo Basile, la recibe de Lembo Pierna Se encontraron los dos Y es jugada peligrosa para la Academia El que quita en el EMB Martín del Huelo quita y lleva De Lembo empuja en favor Volverá a tirar Cárdenas Vuelve a colocarse Basile en el área Se tiró con todo Basile Yugo Gatti domina Matosas vuelve a ser el receptor Vallo no alcanza Buena presencia de Macchio Hay falo en perjuicio de él Dominici fue al suelo ilícitamente Ese falo y ese receptor debe cuidar la barrera que Gatti está ordenando Buena barrera bastante heterogénea Recibe Macchio Gatti totalmente adelantado Estiro desde el arco Para River Plate Matosas con Vallo Recibe JJ Rodríguez La jugada continuaba No había falado Ya entregó Morcillo a Cubillas Matosas Lo busca a Pérez Martín Quien recurre nuevamente a Cejas Chabay Rulli Macchio Morcillo Que ha jugado bien Durante el primer tiempo Cometió la infracción Chabay buscando a Macchio Comienza a gravitar Humberto Macchio En el medio campo De River Plate De Racing Perdón Matosas La mano fue de Rulli Vallo con Guzmán Pieces adelantado La liana Frente a Perfumo Rulli que quita Guzmán Lo persigue Raffo Dominici Morcillo Morcillo Cubilla Cubilla El que recibe es Vallo Nadie Nadie La busca Esta Chabay Muy solo Parenti Ya tocó Buscando a Macchio Macchio La pide Cárdenas Que está solo También Raffo Recibe el transporte Lento JJ Rodríguez Pica Martín Muy débil El pase Se interpuso Bien bien La liana Rulli que vuelve a quitar Maggio Cárdenas Cárdenas Parenti La pidió Gatti Hubo empujón de Martín Muy claro Diez minutos Del segundo tiempo Racing 2 River Plate 1 Guzmán Condelen Cubilla Diez La liana Hans De Rulli Diez con la liana Guzmán Con Vallo Quiso Cárdenas Se escapa Racing En su clásico Contraataque No alcanza Cota Jota Quita bien Dominici Vallo La liana Belén La pedía Morcillo En el frente Opuesto Matosat Se va quitando Rulli Cárdenas Buen toque Recibe Raffo Que fuerza Y no la alcanza Diez Cubilla A toda máquina oriental Quita perfumo Solvencia En el fondo De la zona Racing Raffo Quita barrio Y espalda Raffo Maggio Rulli Gárdenas Se adelanta Martín La liana Que entra a perseguirlo Y Gatti Que observa Como parte Vieite Es encargado De la salida A River Plate Guzmán Vieite La liana No lo entiende A Cubilla Quitó a Vieite Rulli Cometió un fallo 13 minutos Racing 2 River Plate 1 Y algunas recriminaciones Julio Ricardo De Cubilla Para con la liana Que muy infantilmente Recién perdió la pelota Luego le hicieron fallo Exacto Guzmán Bayo Pau En perjuicio Del derriba Guzmán Con Delem Vieite Delem Basile Que corta Y lleva Parenti JJ No le alcanza El rebote De Rulli Cárdenas Cárdenas En la derecha Quita Guzmán Vieite Delem Vieite Martín Que quita Lleva dando A Cárdenas Otra vez a Martín Que no alcanza A enganchar Guzmán Para River Plate Vieite Cubilla Frente a Cárdenas Aquí de Limina La liana Delem Bayo Lapine Morcillo Cabezazo de Basile Vuelve a entrar De juego Morcillo Pérez Chabay El que ha quitado Dominici Rulli JJ Rodríguez Chica Parenti Prefiere entregar A Cárdenas En la derecha Rulli Cárdenas Lo eliminan Muy bien Llegó a centro Y qué bien Que entró Parenti A buscar Esa pelota Realmente notable La escapada A la buena presencia De Cárdenas Frente a Vieja La liana Delem Vieite Equivocado totalmente JJ Rodríguez El que pica El que pica es Raffo Toque a Macchio Lo ve a JJ Entra Parenti Y buen cierre De Dominici La liana Guzmán Matosas Basile Le cometió FAU Macchio Combinando Con Parenti Raffo Entrega A Chabay Macchio Raffo Y Caparenti La pelota es para él Y Guzmán Que fue a cerrar El sector opuesto Da a Gatti Y este amorcillo Un pedido Digo mal Una excepción Específica Para sus pupilos Hay necesariamente Que buscar el arco Desde luego Un tercer gol Serviría para tranquilizar Con tu casa Vamos para el campeón Escapaba JJ Gatti Que entrega a Viejde Guzmán Lapide Vallo Viejde La liana Veloz Carrera Entrega Matosas Cubillas Libre En la punta Centro del Uruguayo Entra Solo Pérez Y Cejas En correcta respuesta Martín Ruli JJ Rodríguez 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 Ruli Rodríguez La espalda de Ruli Y la toma de Lem Matosas Martín Dominici Dominici no alcanza Cabellazo de Raffo Ya está Cárdenas En la acción Correcta aplicación De ley de ventaja Y vacile Los povos Caracudillas Morcillo Matosas Morcillo Cabecío Basile Ruli Que entrega a Raffo Rodríguez Parenti Y que de Raffo Por la derecha Cárdenas En la izquierda Parenti Pau De Vallo Jugada peligrosa Estiro libre No vale directo al arco Deben por lo menos Tocar a dos jugadores Machio y Perfumo Frente a la Bol Machio Entra Cárdenas Y resbalo Teres Comienza la jugada Para arriba Ubilla no alcanza Basile Parenti Con Martín Raffo Parenti Y Ruli Martín Cárdenas Centro de Cárdenas Sacó Guzmán Cárdenas Cárdenas Ruli En 20 minutos Martín Basile Que fue a cabecear Las instrucciones de Damiro Las instrucciones de Damiro Que fueron estas Hay que rozar Hay que moverse Hay que desmarcarse Sexualmente Damiro Dijo eso Caídos de LEM Pie derecho O tobillo También derecho Con tiro libre Para River Plate Se reanudará El encuentro Matosas Dominici Lo buscan a Cubilla Chava y a cabecear Ruli Entregamal Bayo Pérez Borcillo Lo buscaba a Cubilla O propiciaba Una entrada Del oriental Lo dijo bien Julio Ricardo La lesión O el golpe Que sucedió a DELEN Es precisamente En el tobillo Derecho Quejándose No camina Con plenitud El brasileño Maggio Totalmente retrasado La enganchó Raffo Buscándolo A carne Maggio Esfuerzo Esfuerzo de Pérez Pero había lateral Chava y Chava y Carentis Paran Calle Fao Gassi con la responsabilidad de armar la barrera Tirará Cárdenas Basile para acá, dice ¡Arre! ¡Entró Rafa Brin! Todo el mundo tirado Basile ¡Entró Rafa en 24 minutos y gol! Racing 3, River Plate 1 Es Cárdenas, es Cárdenas el que se encarga del tiro libre Entra Basile que está en el área y todo el mundo cuidándolo a él Sin embargo Rafa solo aparece y la coloca en el ángulo imposible Perfumo Rulli Cárdenas JJ Rodríguez Humberto Macchio Martín está solo Se lo obliga a retroceder Racing jugando mucho mejor ahora Sigue Martín Y tocudilla, Bayo, Pérez La liana Rulli que busca aparente Cárdenas Entra Macchio La para muy bien, sigue Macchio con la pelota Pero ya estaba detenido el juego De cobrar un pau a la entrada de Macchio Rubi que la pierde, la lleva Rulli Hay pique de Rajo J.J. Rodríguez no lo alcanza Morcillo Matosas Dominici Matosas Pérez Roberto Matosas Guita Basile Se apura Chabay Pero no alcanza a evitar que salga Se adelanta Viete La liana en la punta Un centro para Belén Sacoseja Tirapérez Rulli entregando a Cárdenas Macchio En zona absolutamente solitaria para él Lentamente en el transporte Basile dándole hacia abajo Rajo Rodríguez Rodríguez Maggio y J.J. Basile 30 minutos De la segunda parte Racing 3 River Plate 1 Gardena Intentó el desborde Darulli Va a pasear Lo hizo de izquierda Viete Lo busca Guzmán Y Guzmán le entrega a Gatti Morcillo Basile Basile Con Chabay La liana Dando a Cubilla Ha quitado Macchio Rulli Atrás Raffo Sigue Raffo Está Cárdenas Lo ve a Martín Cárdenas Tira Cárdenas Estiro desde el arco Favorable a River Plate En 32 minutos Racing 3 River Plate 1 Dominici Lo busca Vieira Y Cárdenas Cometió el par La liana Juli aprovecha No hay nadie Para acompañar Para reflejar El muy evidente Dominio del equipo Campeón Sobre todo En este segundo tiempo Gatti Intervino En 11 oportunidades Y su colega Ceja En 3 Por otra parte Julio Ricardo Usted se verá Que algunos jugadores De River Plate Principalmente Bayo Vieites Y Delen Aunque este está Ligeramente lesionado Dan la impresión De estar bastante Fatigados Entramos ya En los últimos 12 minutos Del partido Va ganándole Racing a River Por 3 goles a 1 Y de mantener Y de mantener El resultado A su favor Se habrá Clasificado Juntamente Con Universitario Y ambos Disputarán Un tercer partido Que se jugará En Santiago de Chile O Montevideo Canal 13 Llevará a ustedes Las imágenes De ese encuentro Trascendental Martín Devolviendo A su arquero Basile Maggio Basile Recurre nuevamente A Maggio Lo buscan A Cárdenas Lo derriban Al Chango Y al Fav Basile Quita Dominici Vallo Dándole a Morcillo Guzmán Vieites Matosas La pide La liana Vallo Otra vez A Matosas Aifau Exactamente Rulli Se lo cometió A Roberto Matosas 35 minutos 35 minutos Último 10 Vieites Matosas Cubilla 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 que cabecea La liana Que deja pasar Y Martín Que quita Dominici Cabeceo Parenzio La liana La liana Lo engancha Desde atrás Y el fau de Martín Tira Tira Cubilla Lo busca Vieites Cubilla con el lateral Vieites que devuelve Se coloca Matosas Vieites Más libre No sabe a quien entregar Devuelve a Matosas Vieites Dominici La pierde el zaguero central Macio Parenti JJ Rodríguez Ya está Cárdenas En la izquierda La pide Y la recibe Raffo Muy descuidado En la derecha JJ Rodríguez Maggio Ahí recibe Raffo Y pierde Una magnífica oportunidad Dominici Que busca Gatti Morcillo Buscando a Pérez Ocho minutos finales Perfumo Seguridad en Raffi Rulli El trabajo Del mediocampo Corrió por cuenta Exclusiva De Cárdenas Con Martín Otra vez Rulli Frenó Vallo Pérez Vallo No llega Como confirmándolo Apuntado por Ricardo Año Rulli Entrega Mal Raffi Raffi Tres River Plate Uno Vietes Con Matosa Cubilla La Liana De Lemos Cubilla JJ J Le comienza El favor Algo Julio Ricardo Que muchos Ignoran Morcillo 21 años Nació Futbolísticamente En Racing Jugó hasta la Tercera División Lo dejaron libre Luego se incorporó A River Plate Por el otro sector Por la izquierda Avanza De Lemos La Liana De Lemos Vieite A De Lemos La Pila Cubilla La Liana Quita Perfumo Guzmán Maggio Dándole orden A la salida De Raffo Raffo Ahí la pierde Se adelanta Morcillo Maggio Quitado Dominici Gatti Guzmán Y Vieite Ubilla Con Vieite River Hace el gasto Muy lentamente Ahora Matosa Pierde River Por tres goles A uno Morcillo Pérez Está en la derecha Retrasa Buscando Morcillo Matosas Cuarenta minutos Pérez Gira el centro Aparece Martín Evita el córner En los últimos Cinco minutos Raffin Le gana River Por tres goles A uno Pérez Lateral Para River Play Morcillo Martín Que saca Yaga Rodríguez Pico Parenti Devoluciona Cárdenas Entra Con buen Perfil Lo busca En la entrada Parenti Ha quitado Morcillo Vallo Entregará La liana Guzmán Vallo Pérez Morcillo Vallo Pérez Cubilla Sigue el oriental Entrega la liana Cuando aparece Perfume Último tres minutos Y Raffin Empata la primera colocación Con Universitario Dominici Vieite Guzmán Vallo Roberto Matosa Morcillo Raffin Necesitaba Imperiosamente De este triunfo De lo contrario Si hubiese Clasificado Universitario Le gana River Plate Por tres goles A uno Últimos dos minutos Del partido Raffin Prácticamente Clasificado Con Universitario Para un partido De desinición Que será El sábado O el martes Que viene En Montevideo Santiago de Chile Cubilla Tocó Dejando Adelembra Pérez Cubilla Aparece Maggio Entrega Raffo Chabay Maggio JJ Rodríguez Rulli Martín Cárdenas Cárdenas Intenta El desborde Lo intentó Y lo concretó El centro Cábece Agumán Vallo Bien Te cambia Equivocadamente Aparece Cota Cota Rodríguez Y a tiempo Le quita Guzmán Últimos 30 segundos Del partido Y Racing Se clasifica Para la final En este sector Semifinal Con Universitario Avanza Racing JJ Rodríguez Raffo Está Cárdenas Solo Gran partido De Cárdenas Se movió bien En todas las puntas En las que se ubicó Gatti buscando Al alian Celem Caminando Con mucha dificultad Lapide Morcillo En el frente opuesto A él va la pelota El pase atrás Para Cubilla Dentro de Cubilla La paro galiana Remate Remate de Matosa Perdón Y se cumplen ya Los 45 minutos A partir de este momento Descuento Y Ángel Norberto Coesa Hace finalizar El partido Se han cumplido Los 90 minutos Racing 3 River Play 1 Los 90 minutos Descuento Deseado Un grado Los 90 minutos A partir de este momento El partido De este momento Gracias por ver el video.